¡San Marcos tiene la fama, de las mujeres bonitas! ¡San Marcos tiene la fama, de las mujeres bonitas! ¡San Marcos tiene la fama, de las mujeres bonitas! ¡San Marcos tiene la fama, de las mujeres bonitas! ¡San Marcos tiene la fama, de las mujeres bonitas! ¡San Marcos tiene la fama, de las mujeres bonitas! ¡San Marcos tiene la fama, de las mujeres bonitas! ¡San Marcos tiene la fama, de las mujeres bonitas! ¡San Marcos tiene la fama, de las mujeres bonitas! ¡San Marcos tiene la fama, de las mujeres bonitas! ¡San Marcos tiene la fama, de las mujeres bonitas! ¡San Marcos tiene la fama, de las mujeres bonitas! ¡San Marcos tiene la fama, de las mujeres bonitas! ¡San Marcos tiene la fama, de las mujeres bonitas! ¡San Marcos tiene la fama, de las mujeres bonitas! ¡San Marcos tiene la fama, de las mujeres bonitas! ¡San Marcos tiene la fama, de las mujeres bonitas! Y mi hijita Rezalé Me paso por Nato Choco, San Nicolás Y el mangué Soy probador Y mi hijita Rezalé Me paso por Nato Choco, San Nicolás Y el mangué San Nicolás, San Nicolás Santo Domingo, San Nicolás San Nicolás, San Nicolás Santo Domingo, San Nicolás Marguería Guamala Oye DJ García Es el sonido del sabor Sonido del destroyer Sonido del destroyer De Guayalima Dígame, no sé qué pasa Me tienes desesperado Quisiera estar a tu lado Hoy quita la mañana Y se quita de tu casa El parejo que pone tanto Que eres una coqueta Que te rompo los corazones Y te rompo el corazón Te rompo el corazón Y te rompo el corazón De Guayalima Dígame, no sé qué pasa El amor que me Te está conmigo de ti Que eres el ser, no te sabe ¿Qué te está, truco, te luce? ¿Qué te está, truco, te luce? ¿Qué te está, truco, te luce? Los besos que tú me das Queremos ahora tu culpa Los besos que tú me das Que los que no van Los besos que tú me das Los besos que tú me das Que es una poqueta Que me das Que los corazon Que los negros me des Que los dijeron Que son los que me besan Con el poquete Se van a quitar de la tex ¡Para que lo me dice el suelo, no me sabe nada! ¡Para que lo me dice el suelo! ¡Y síguele, compañero! ¡Muévete, muévete a una cita! ¡Y ciérrate como yo me cierro! ¡Que tú serás la baja y yo seré el suelo! ¡Ya no te quiero, mujer, ya no te quiero! Porque eres como la sed, te derrites con el sol y te pegas con cualquiera ¡Ay, buena chica! ¡Muévete a la sed, chico! ¡Vamos a entrar! ¡Vamos a entrar! ¡Vamos a entrar! ¡Vamos a entrar! Bien dije que te quería, no que te estoy queriendo Y no andes diciendo a la gente que por ti me estoy muriendo Y no andes diciendo a la gente que por ti me estoy muriendo y 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